¿Usted debe una modificación, una anulación? Voy a platicar con él para ver exactamente cuáles son los términos que él quiere en relación al decreto que yo voy a preparar. ¿Esto querrá decir que se elimina lo que se conoce como tiempos fiscales o se reduce? Voy a platicar con él. Tenía conocimiento que lo iba a anunciar, pero finalmente lo acabé de anunciar. Aguas, no se va a tropezar. Dame chance, hace rato se la tropezaron, entonces, por favor, dame chance. No se vaya a caer. Lo platico y seguramente las próximas semanas tendrán una respuesta puntual. ¿Se afectará la difusión de programas? No lo sé, ahorita voy a platicar con él apenas. Yo fui la primera que me enteré en este momento de la opinión del presidente. Gracias.